Hoy en día hay una estrella con el ayayayay que guía a los sabineros y tú me lo dijiste que no lo negarás y también guía a la lancha con el ayayayay de cuatro pocos solteros que tú me lo dijiste que no lo negarás que tú me lo dijiste que no lo negarás al bolito te secaste teniendo la fuente al pie en el tronco la firmeza en la ramuca el querer cuatro veces donde yo tu calle vida mía cuatro ramucas corté una deservida por el puente de Carriedo por abajo pasa el agua por encima de mi morena cuando vienes en allá por encima de mi morena cuando vienes en allá si quieres que vaya a ver fecha tu pelo cadena que me va a dar cuando voy a visitarte morena molinerito, molinero, molinerito te quiero yo molinerito, molinero, molinerito te quiero yo molinerito te quiero yo